Un saludo para David García, para mi compita David García, un saludote, Luis Monapucho, un saludote, para Alvandés Orozco, un saludote también, Stephanie Luna, un saludote hasta Maniego City, Cassandra Samaniego, un saludote, un besote, un saludote a la primera Hidaica, Maniacona, que se la sabe, a la hermosa abuelita Jessica Duarte, chiquita, a la hermosa abuelita Jessica Duarte, un saludote, Mandy, Howard y Gerwa Hinojosa, un saludote, a Griselda Napoles, un saludote a la primera Hidaica, es que la gente pensó que era, aunque era chingada, un saludo para mi compasente, un saludo para mi compasente que anda politiciando, a la gente que trae, si quiere algo romántico, como que le podría decir algo romántico, ¿qué tienen los pueblitos? ¿Que te llaman la verdad? Me llaman la verdad Ahí lo es romántico? Ahí lo es romántico, la Wi-Fi ¿Que vas? ¿Que vas? Si me estás viendo, ya Si ¡Ja, ja, ja! Cala hué ¡Ja, ja, ja! ¡Qué iba con los saludos! Este... La ponenita Sanchez Mejía, un saludote En la mera ardilla, el saludote A la vez, te desperdieron saludos Tania Campa, Margey, un saludote Un besote en el mero llorio ¿A quién más? A Yaja Guajardo, mi vecina hermosa Un besote, la amo Síguele, canela Ok, sí, perdíamos saludos Aquí, amiga A Yaja, ok, ok A Michelle Castro, un besote, un besote Un besote A Luis Andoval, Luis Andoval, un saludote, canela Y a Les Domínguez, también un saludote Un besote, Alejandro Pesale, la diversa Y a su hijote, un besote A la Meli Loquilla A Meli Loquilla A la Lidia, la chiquita Rodríguez A ella, a ella Cristóbal Cisnero Mi cara, me cortanlo, me cortanlo, me cortanlo Junto estoy yo Me volvemos a cortarte el amor Como el famoso Cristóbal Colón Contigo las pasas de aquellas Como si fueran blanqueadas de estrellas Miren la chupa Mata la historia Un besote A Lidia, a Lidia, a la reforma Joder, verga Diana Barreras Misael Burgoyne A ella, mira A mi mamá Poquitito, a mi mamá Silvia A la Meli El pinche Ilander Cranky Vir Carla Ortega Carla Ortega, un saludote Misael Burgoyne A mi compa Roberto López Un saludote que me está dando por el inbox Márcame Yo te lo voy a marcar, compita Ya se la saben Es tuyo Es la mía Carlos Otega un saludote ahi le va mamita Jorge Alfredo Chérez Barraza Más de Salud MC Paz y el medio MC Paz MC Paz Dice amor No chichotas Dice amor Sexy boys Ya pichado el llanes un saludote Estefan y EPK A Silvia Costa A Silvia Cuesta A Silvia Cuesta Te ama ¡Que me dice puro chile tener! Vas próximamente rechizando con todos El lindariel Un saludote para mi comien El lindariel que siempre nos sigue Es un pinche fan de un cabrón Elisabeth Álvarez A Rubí Esmeralda Javier Cuenta es el DJ Cusa El ex DJ Cusa DJ Kusa, DJ Kusa, DJ Kusa No se olviden de él, por favor Estos fueron los saludos, esperamos les gusten Y ya se las saben, vamos a regresar de pronto Chile TV is back, no mueren Aquí estamos Vamos a regresar con la temporada Este mismo día Práximamente Saludos a todos y besos Salve